Si seguimos hablando de motor lo hacemos ahora de una nueva edición de la concentración Custom Lorca que ha tenido lugar durante este fin de semana en la Ciudad del Sol, ha sido concretamente en la Merced Caerano Montiel. Qué trabajo que está haciendo Custom Lorca, espectacular, porque es un ambiente bueno, un ambiente la verdad es que sano, un ambiente donde se puede disfrutar del mundo de la moto, los amantes al mundo del motor que han tenido un fin de semana completo con conciertos, con comida, disfrutando y la verdad es que Lorca lo ha agradecido con esas exposiciones de coches, de motos, la verdad es que un espectáculo, esta edición es la cuarta del Custom Lorca, va creciendo cada vez más, fíjense la cantidad de motos que había, la cantidad de visitantes y es un turismo que también viene bien a la Ciudad del Sol porque también son pernotaciones y hay gente que viene a consumir. Claro, yo siempre en estos casos además de que es una asociación lorquina que cada vez que se le requiere para cualquier cosa ahí están, es el poder de convocatoria que tienen y además el impacto económico que suele quedar en la ciudad que para mí es lo más interesante, por lo tanto enhorabuena por esta idea y que siga, y que siga cada año. Enhorabuena para Diego Piqueras y para todo su grupo, enhorabuena para Custom Lorca, con Romeu también a la cabeza, con Cristian Romeu, bueno la verdad es que enhorabuena para todos ellos porque las imágenes lo dicen todo, espectaculares motos y un ambiente muy bonito, muy distendido y un ambiente en el que se ha disfrutado en el complejo de la Merced, en la ciudad de Lorca, además con conciertos y donde han podido disfrutar todos los lorquinos.